Buenas tardes amigos, buenas tardes amigos, ya llegué a la búsqueda, ya llegamos a las bolsas mi gente, es hora de abrir bolsas Se va a poner buena la búsqueda también mañana, mañana nos vamos a la búsqueda Aquí hace frío ahora sí, pero ¿saben por qué me gusta? Que ya está bajando la temperatura, porque ya se siente frío acá adentro Ya saben que la manager tiene el aire bien bajo, así que cuando está bien frío acá adentro, va a trabajar bien Los en vivos también trabajan bien los teléfonos, así que esperemos que se baje la temperatura allá afuera Amigos, amigos, para todos los nuevos que no saben a qué me dedico, porque hay mucha gente nueva que le da click al video Pues yo me dedico a buscar cosas en las calles, pero las bolsas las abrimos en un video especial Ya sea jueves o viernes las abrimos, así que ya llegué a la bodeguita, aquí donde vamos separando todo Aquí junto a la ropa, miren, todo lo que hemos abierto, ahí se junta, estas hay que abrir, ahí estas hay que abrir Vamos a acomodar también este, hay que llenar este de chacharitas, así como estoy llenando acá Poniendo cositas ahí, relojes, todo lo que me sale de las bolsas, controles de Playstation Sale todo esto, todo esto sale de las bolsas Bueno, vamos a darle rápido, espero me acompañen a verlo hasta el final No sean malitos, y también tengo buenas noticias, ahí está el tío Gorón Tengo buenas noticias amigos, miren Estoy listo aquí con bastantes botes, vamos a abrir todo lo que se puedan, las bolsas que se puedan Y quiero decirles a todos ustedes que pues ya me siento ya más mejor, ya me siento mucho más mejor, no he visto ronchas Ahorita abrimos esta, esta, vamos a abrir esta amigos, ahorita checamos esta que tiene zapatos Ya no he visto ronchas mi gente, ya no hay ronchas amigos, gracias a Dios Ayer me salió nada más una, así que estamos comiendo sanos, como dicen, por ahí come sano Y se van a ronchas amigos, y sí, sí se fueron mi gente Bueno, vamos a darle esta pieza Ay, ¿dónde estaban las otras piezas? Bueno, lo que es basura, basura amigos Ya salió lo primero De ahí, ropita, miren Vamos a ver, eh Ay, que se cayó un papelito ¿Qué es esto? 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 Bueno, no sé qué es esto Pero bueno, miren, mucha ropita de bebé Ropita de bebé amigos, pura ropita de bebé en esa bolsa Pero vengo, vamos, vamos Ay, salió basura, ahorita me van a comentar Hay alguien por ahí que me dice, no recojas basura Ahorita me va a comentar, eh Ahorita te dije chico Pero no amigos, es bolsita nada más Es una bolsita de basura Y mucha ropita bonita Miren, pura ropita pinky Vamos a darle lo más rápido posible Porque tenemos que ir a editar Ya llegué tarde, hicimos una pequeña ventita amigos Estoy limpiando las bodegas Van a soldarle unas cosas a la Altraila Que vamos a modificar Nos vamos con los millonarios El domingo nos vamos con los millonarios Ahora sí va a haber video mi gente Va a haber videos Ya estoy listo casi Hoy vamos a comprobar en la tarde Hoy, el último día también ya Ahorita en la tarde Vamos a ver cómo amanecemos Cómo pasa de las 8 de la noche Cuando pasen las 8 de la noche Pero siento que ya está todo bien amigos De las piernas ya se me están Sí que sí Sí se inflama uno cuando come mal amigos Sí, la verdad que sí Y más si no desayunas temprano Pero bueno Ahí para los que no desayunan temprano Por favor, desayunen temprano A las de 6 a 8 Hay un desayunito Unas manzanas Algo Si te vas a tomar una soda Una Coca-Cola Si te vas a tomar Coca-Cola En vez de Coca-Cola Tírate un desayuno Con agüita de papaya Y luego la Coca-Cola Al ratito como a las 11, 12 La Coca-Cola Pero el desayuno es importante Así que es lo que estoy haciendo ya amigos Ya no me tomo la energía A las 6 de la mañana que me tomaba la energía Y luego agua Y al ratito iba por mi jugo de zanahoria A veces se me pasaba el jugo de zanahoria La verdad Bueno Yo creo que este es un tapabocas o no Sí, es un tapabocas chiquito amigos Pero está sucio Bueno No está usado Pero nada, la basura Bueno Ahí está la basurita amigos Basurita Vean los pantaloncitos Ahí está Ahora sí Ya era hora chucho De abrir bolsas Hay bastantísimas chucho Miren nada más Hay bastantísimas bolsas por abrir hoy y mañana amigos Así que esto me voy a echar Unas Todas las que sean posibles Unas 10 ¿Qué dicen? Ahí está la ropita que salió Va para el botecito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Faltan Oh, oh, oh No, no, no Espérame, espérame Mira Bueno Para ahí Basurita para abajo Y vamos a echar la ropita En este bote Tiene tirita Lo que vaya saliendo de ropa Lo separo Y así Miren Yo volé Ahí está la ropita Y para acá Ahí para abajo Ahora sí Otra Ay, un gorrito Miren Un gorrito Mi gente Échame la mano amigos Con un me gusta No sean malditos Y pues espero que me queden hasta el final A acompañarme Las tengo que romper Porque de todos modos Yo no ocupo la bolsa Hay veces que hay bolsas Que traen hasta teléfonos Amigos En serio Esta trae Esta trae una chamarrona muy bonita Ya la miré Ya la miré la chamarrona Suetercito Y lo bueno es que no huele feo Este es como de niño Ah, los cha... Miren, miren, miren los saquitos Los saquitos Miren los saquitos De la iglesia, mi gente Niños que van a la iglesia Les ponen estos saquitos Miren Qué obole Así, amigos Miren nada más Bueno, mi gente Mañana me voy a las 5 de la mañana A la búsqueda Intentar sacar videito, eh A las 5 de la mañana Intentaré sacar videito Si ganamos poquito Me vengo y rematamos con bolsa ¿Sale? ¿Qué les parece? Así Así lo vamos a hacer Ya Vamos a hacerle con todo Bueno, amigos Mucha ropita De bebé Sí, miren Camisas, camisas Vamos a darle un poquito más rápido Así ¿Y este ya está roto? No, no, no Este no está roto Pantaloncito Esta, miren qué chulada Miren qué chulada, amigos Estas sí son caras, mi gente Ay, Diosito Miren nada más Qué chula Ay Pero bueno Ahí se va con todo, amigos Que se vaya con todo Porque luego Pues a ver Si me dice la señora Que me compraba ropa antes Es que ya no hay yardas, amigos No quieren poner yardas Una polo, miren No quieren poner yardas Están muy calientes, mi gente Y había gente Y había gente que me compraba Una señora que me compraba ropa Así Y ella me dijo No, ahorita no Y Ay, pues ya Hay que se acumule la ropa Miren Más camisetona de niño Es que esta ropa de niño Esta ropita es carísima En las segundas, amigos Las donaciones Esa es la que vale cara Esa Mira nada más, amigos Miren Miren nada más Oh, no hay otra Miren Nombre De veras Miren Ah, estos niños Los visten bien bonitos Acá en Estados Unidos Yo allá en México Nada más tenía un calzón, amigos Yo me acuerdo Que estaba chiquito El mismo calzón Me ponían, amigos Es cierto Ni me acuerdo Yo si traía calzones o no, amigos Ya ni me acuerdo Miren Pero la verdad Allá en México Yo conocí niñitos Que ni calzones traían Así nada más En chorcitos O así No, no, no Yo me acuerdo Que sí tenía un calzón roto, amigos De atrás Hasta un hoyo Traía el calzoncito Porque allá no había Para nada, amigos Para comprar más calzones De veras Allá no había Para calzones, mi gente Miren Qué vibra A ver Hay un mentirador prendido Ahí me quedó prendido Allá abajo Que se prendió solo Bueno Hull Miren De Hull Qué ropa está más bella, amigos Bueno Miren nada más Las camisetonas Y los chorzones Que traía el niño este Ah, este niño Era bien fresón, amigos Miren Miren nada más Spider-Man Miren Miren Spider-Man Más chores, mi gente Este niño sí era Ah, miren nada más Cómo lo vestían Todos los días Una camisa diferente Y un chore diferente ¿Quién no trajo En aquella época Un mismo chore, amigos? El mismo chore Te lo ponías Toda la semana Sí, amigos El mismo chore Y acá Miren nada más Este niño Miren este niño Botando la ropita A la mamá Miren nada más Bueno, amigos Vamos con otra bolsona Miren los sacos Miren los pantalones Miren Vamos con Ahí está Listo Ya, ya Si sigamos enseñando Ahorita falta otro Del niño, miren Allá está otra Así es, mi gente Miren nada más Sorry ¿Qué? Sorry What Ah, miren Bar Simpson Es el Bar Simpson Sorry Whatever Parece que dice ahí Qué chulada de pantalón Qué chulada de pantalón Bueno Bueno Listo, amigos Vamos a guardar Todo esto No salió ni un Playstation Aquí, pero bueno Vamos por otra Miren, amigos Es del mismo niño Miren Ahí le agarré la bolsa Ya Es del mismo niño Estaban juntas ¿Ya vieron? Miren nada más Bueno Está un poquito más Este está un poquito más Este El pantaloncito Está un poquito más grande A ver Vamos a ver Las camisas Ahora ¿Cómo están? Sí Un poquito más grande El niño Miren, amigos Ahí está Oiga, está bien bonita Esta, eh Esta sí está nuevecita Mi gente Órale ¿Qué talla es? De ocho añitos Para ocho años, amigos Ocho Oh, sí Para ocho No, pues no Ocho no Necesito de once, amigos Ocho añitos Pues no A ver estas Bueno Pantaloncito Y este está muy largo Este sí no creo que sea de ocho Saquitos, amigos Otro saquito Está lujoso este, eh Este es un S Este sí está lujoso, amigos Está muy lujosito este Vamos a separarlo para acá Este bajó para allá abajo Bueno Miren Miren los pantaloncitos Miren Ándale Ahorita que viene el frío, amigos Miren nada más Tan bonitas estas, eh Bueno Creo que este niño es más grande Creo que es el niño más grande Sí Es para niños más grandes, amigos Ya Ya está ya Este ya está sucio Ya está muy sucio Bueno Sí es panillo más grande, amigos Miren Listo Vamos con otras bolsonas Vamos a abrir seis bolsas, amigos Seis, seis Y mañana Otras seis Otras seis mañana O las que sean Creo que está nueva Nada más le quitó la etiqueta Pero le dejó Miren Miren, está nueva Pero le dejó el bordito este Miren Creo que no se la puso Se la hubiera puesto Pero le estuviera picando Este O esta puede ser Que esté nueva Es posible que esta esté nueva Bueno Va para arriba Bueno, va para arriba Iba a decir Vamos con otra, amigos Esta, amigos No me acuerdo dónde la agarré Pero tiene zapatos Tiene muchos zapatos Miren Miren más ¿Este está nuevo? Miren Está nuevo este, mi gente Ya ni se Miren 14 dólares Miren 14 dólares Este sí está pisadito Y sí quieren parar, eh Miren Ahí está, miren Nuevecitos Miren Maletas De adidas No, esta bolsa sí está buena Miren esta otra Otra bolsa Esta es verde Bolsita verde Y ropa también Amigos Mucho más ropa Mucho más ropa, mi gente Bueno, pues Mira más Miren cuánta ropa Botada, amigos Ay, Diosito santo Wow Se cayó una blusa Miren más Miren más Miren más Miren cuánta ropa Amigos Miren Blusas y blusas Y blusas Calzones, mi gente ¿Qué? Salieron Ay, no Miren Yo digo que están limpiecitos Porque miren Están dobladitos todos Además Sí, son muchos Miren Tapabocas Uno Dos Tres Están limpios Están dobladitos Todos juntaditos Miren No, mejor Y los voy a mirar Porque luego me dicen No, Chucho Te le quedas viendo mucho Y ya Allá los puse Pues ya, ok Porque luego ya saben Ahí leí unos comentarios Otra vez Que dijeron que Yo me les quedaba viendo Mi gente No, pues no Que me Yo no tengo necesidad De andar viendo yo Tapabocas, amigos Miren Nuevecito Mi gente Miren Nuevecito Amigos Esta ropa Está metafina Pues pongale Que esté baratona No, en la tienda Pero Blusita Una blusita Ahí azul Pero sí, amigos Leí unos comentarios Otra vez Que me dijeron Chucho Te le quedas viendo Mucho los tapabocas ¿Cuándo? Yo me le quedo viendo Amigos A ver No, no es cierto Es más Si esos colores Ni me gustan, amigos El color púrpuro No me gusta El pinky tampoco Me gusta el rojo El rojo, amigos No es cierto Es broma, mi gente Es broma Es broma Porque El rojo Dicen que en Navidad Que todas las mujeres Se ponen Los rojos En Navidad ¿Será cierto eso? Que para que Santa Claus Le traiga un regalo Algo así Y pues yo he escuchado Y pues yo he escuchado Amigos Yo he escuchado Que ahí están las mujeres Poniéndose calzones rojos Para Navidad ¿Será cierto eso, amigos? No le entiendo Yo para que se ponen Calzones rojos Pero ahí Coméntame Si tú sabes Para qué Porque yo ya no me acuerdo Para qué se lo ponen Para el amor Que se le llega amor nuevo Algo así Algo así No sé para qué es Miren Vamos a echarte el patalón Que está nuevecito Para acá Ay, qué bonito Nuevo, amigos Hay que se vaya Está nuevo, amigos Los zapatos Los vamos a poner En una caja especial Para que el que quiera Oye, Chucho Véndeme ropa Un puñito Órale, pues Aquí van zapatos buenos La verdad No, que es que No, 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 no Acá Este zapatito Lo vamos a poner encima Para poderlos ver Cuando Miren Todo esto va encima Para saber que esta caja Es buena Que todo es buena Esta caja Sí, sí, sí Ay, ahí van Los tapabocas famosos Amigos Ahí van Hay gente Que ni se los pone Se compra Ni se ponen Dos, tres calzones Hay gente Que les gusta Un solo calzón, amigos Ah, y este me aprieta mejor Entonces Se compran Veinte calzones Aquí en Estados Unidos Las mujeres Y usan nada más Dos o tres ¿Por qué? Porque según se acomoda Mejor Que a los otros Les quedó un guango Yo pienso eso Porque botan calzones nuevos Miren zapatotes Miren Encontramos zapatos Que traen la etiqueta Que nos los pisó La verdad Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Ay, qué bonita está No soy mujer Pero tan bonita Un billetito Oigan Sí o no Las mujeres Nada más van y gastan Y ni se lo Vaya Ni se lo ponen Bueno, no todas ¿No? Algunas van a decir No, pero yo ni siquiera Tengo dinero Sí, es cierto No, a lo mejor No digo que todas Bueno Miren qué bonita Bueno, ahí está Vamos por otra amigos Bueno, vamos con otra La cajón aquí está ya listas Ya llenamos varias Vamos a pasar esta para allá también Ya la llevé para allá al montón Para ir vaciando No quiero llenarme Y luego no puedo ni abrir Así, miren Qué obole Ahí se va el montoncito Ya abrimos tres Uno salió Dos Tres montones salieron De bolsas Así que Vamos con estas Que están aquí Miren Ay, ay, ay Estas se miran No sé No sé Pero se verán animalitos Allá adentro Vamos a ver esta Se miran juguetitos Vamos a ver qué es Dinosaurios Amigos Wow Esto me lo voy a llevar A crédito amigos Miren qué chulada Nada más le faltan Las baterías Oh, miren ¿Qué es esto? Ay, ay, ay La batería La batería Uy Aquí dice que pareciera Juega de marca Si juega de marca Todavía dice Pero no es La batería ¿Dónde va amigos? Ah, qué chulada Mi gente Miren qué bonitos Y este qué Este Ok No, pues no hace nada Amigos Bueno ¿Qué hay aquí? Ahora Este sí va a prender A ver Miren Pin, pin Pin, pin Ya, ya, ya Ya, ya Tenemos una discoteca Ya Estamos abriendo bolsas Luego bailamos Pero este me lo quedo Este me lo quedo Pero ya tenemos un transforme Que ya llegó ¿Se acuerdan? Que regaló un transforme A doña Conchita Que llevó a su niño Una suscriptora que vino ¿Se acuerdan? Aquí estaba un transforme Muy bonito Pero ya encontramos otro Que está en la troca Pero vamos a poner este aquí Este sí Va a quedar aquí Está muy, muy bonito Quedó Creo que si ya la había abierto No sé si me encontré Uno la otra vez No recuerdo bien No recuerdo Parece que me había encontrado Uno hace mucho tiempo Miren esto se ve Rock Está hermosa también Esta camionetona Y otra camionetona Que obolé Miren Me salió otro ¿Cómo se llama? Uh, qué bonito este Arale Miren Otro Un Rayo McQueen ¿Dónde estaba poniendo Los McQueen? ¿Allá? ¿O por acá? A ver Vamos a poner aquí Contra el cocodrilo El Rayo McQueen Ahí Y esto lo vamos a poner Creo que por aquí Así Y el Woody ¿Cómo se llama? Woody Algo así Ya me habían dicho Y se me olvidó Bueno Este qué Este qué Ok Este es caro Aquí está la marca Es caro Ahí está la ruedita Ahí está la ruedita Sí es de los caritos Pero la pila Bueno Tiene esta ruedita Es caro amigos Así que bueno Vámonos Vamos a ponerlo ahí Ahí que se quede un ratito Ya sabe que tenemos Más dinosaurios Que encontré caros Hace tres videos atrás Encontramos tres dinosaurios caros Así que Bueno Seguimos Tenemos un Playstation 4 Que no he calado Está aquí El Playstation 4 No lo he calado Ya encontré controles Aquí tenemos el control Que me salió Del Playstation 4 Hay que calar ya Ya es hora de calar Esperemos que esté bueno Y pues a ver Qué sale amigos Mario Bros Un perro Vamos a poner el perro Por acá Aquí el perro Así Ay qué malo Chucho No Chucho Y es que así pasa amigos Hasta los Verá que si se los llevan Los cocodrilos Los perritos Tengan cuidado Si vives en un lago No dejes tu perrito cerca Porque Estos cocodrilos son malos Pero bueno Seguimos mi gente Ya 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 Te digo que aquí No sabemos Estamos en un tema Y luego nos vamos a otro ¿Verdad? Andes sí Chucho Ya dale a las bolsas Bueno mi gente Estas las abrimos En la bolsa pasada ¿Se acuerdan? Ah las abrime a camioneta Estos jueguitos Los abrime a camioneta Miren qué bonitos Bueno Seguimos Ah no hay una pelota aquí Órale De béisbol Ahí tenemos otra firmada Por aquí Aquí está firmada una pelota Y vamos a poner la otra aquí Ahí está Y este Mario Bros Por acá En todos los Mario Bros Ahí Puro Mario Bros Me falta reacomodar Dicen que este trae mucho dinero Amigo Por eso lo puse aquí Para que me atraiga el dinero Estos Estos panzoncitos Dicen que traen dinero No sé Pero bueno Vamos a darle Estos Ah Esto me lo voy a quedar Estos van para la Para la cajita De la marca La cajita de marca Ay 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 Bueno Este también amigos Este también me lo quedo Y esta cajita también es de marca Así que Esto es caro Esto es caro amigos Esto es caro Vamos a hacerlo para acá Así Ahí Ahí metiditos Ahí metiditos Listo amigos Otra bolsita Este también Este también se va Palos de marca Ahí se va Ya Bueno Otra bolsa ya Chucho Dale Dale que se están durmiendo No te duermas No se vayan a dormir amigos Yo sé que es tarde Pero no se duerma No se duerma No se duerma Despierten 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 Que mañana viene El video de búsqueda A ver que ganamos Bolsas Más bolsas Una almohadona Qué bonita Esta más nueva Esta que la que tengo Yo toda baviada Tengo una que ya está Toda baviada Porque yo Casi no sueño Pero cuando sueño Amigos sueño Que Uff Que me corretean Amigos No es cierto No sueño nada Mi gente Mira qué chulada Esta me gustaría Para dormir amigos Pero no sé si te baviada O no Pero está Está chula amigos Aquí la vamos a poner aquí Para cuando me siente Ahí mire así Qué bonita Me siento y ya Mi espaldita va a estar buena Bueno Algo puede venir aquí Ojo eh Están saliendo cosas chulas Chuladas Como dicen por ahí Chulada Un saludito para todos No se me duerman amigos Esto es una cobija Esto es un cobertor de cama Está lujoso Muy duro Bueno parece un mantel Para la mesa No sé Pero está muy chulo Está muy chulo Creo que ni lo puso nunca Vamos a ponerlo para allá Ahí dice A ver ustedes Saben qué dice ahí Qué dice Home Home Madre en China Parece cobertor Pero ahí vemos luego Miren Que les digo Hay cosas buenas amigos No sé que sea esto Pero bueno Un chorzazo Qué bonito Pues ahí mismo Hay que se vaya Que es el que va a comprar Que compre todo Este tapetito me gustó Como para donde estará bueno Miren No está tan sucio Miren las bolitas Qué bonito Ahí se va Bueno el chorzo Hay que sacarlo ya entonces Porque acá va el puro tapete Acá sí Ahora sí Bueno Qué estamos teniendo aquí Toallas Toallas para Esto es como para limpiar El piso Esto me sirve para limpiar El piso amigos Para trapear Y ahí va a pegar las toallas Yo toallas podemos comprar nuevas Pero miren Otro tapetito muy chulo Que no está ni pisado Miren Bueno Se necesita un poquito sucio Qué más hay aquí Ropa Ahí viene ropa Ahora amigos Sí miren De una almohada Hablando de cocodrilito Miren Un verde Y acá hay otro cocodrilito Miren Miren nada más Salieron los cocodrilos Bueno Aquí viene ropa Y toallas Y bueno Las toallas ya saben que Para allá Veamos esta toalla esa Y trae ropa amigos Miren el chorcito Saben que amigos Este es el niño Y se Ay pobrecito Traía chorrillo amigos El niño Miren Pobrecito Ese no Ay No O quién sabe A lo mejor es un Chorro de coca cola Amigos Se sució Y estamos diciendo que Le ganaron Le ganaron las ganas Miren Camisetas Qué bonitas O no O mantelito Otro mantelito Miren Con una calabacita Yo sé que a muchas les gustó Sí Yo sé que a muchas les gustó La calabacita esta Miren No está tejida a mano Pero parece que Si está tejida a lo negro Es tejido Parece que sí está tejida a mano O sí Parece que sí amigos Si te gustó la calabacita Ponme ahí Ponme Ponme Si te atiné Que te gustó Bueno Amigos Otra toallita Para trapear ahí Para trapear Bueno Se caiga al agua Y todo eso Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Unos calcetines nuevos Miren Nuevecitos amigos Pues ahí se va Vamos allá Para la ropa Ahí se va Aquí para la ropita Calcetines nuevos Para que no digan Oye Chucho Echale algo nuevo A las cajas Ahí está Para que no me digan Oiga No vienen bien surtidas Las cajas Bueno Ah miren Este Que óvule Este es para una almohada Vean Vean aquí Vean Vean esto Es para una almohada Que frescura amigos Y yo sufriendo Con almohadas acaloradas amigos Y esto Esto si te da frescura Se ve enseguida De estas ocupo Con mi almohada amigos Bueno Este es un cobertor Pero ya está sencillo Esto se va a la basura amigos Vamos por otra Otra amigos Otra bolsona amigos Amigos No olviden dejar tu me gusta Ya saben que de esa forma Ustedes me apoyan Y las bolsonas Están bien bonitas Vamos con otra bolsona A ver si llenamos otra cajita Se llenó muy rápido esa Miren Miren esto Miren Ahí está Bueno Se mira buena Vamos a llevar Miren Fíjense como voy a tronar el dedo Fíjense como voy a tronar el dedo Y esa caja solita Va a aparecer allá Fíjense Fíjense ¿Qué les dije amigos? Miren Allá está arriba Ahí está Le dije Tronar el dedo Y se va para allá rápido A ver Sí Ahí está amigos Si viste el truco Ponme en los comentarios Si sabes como le hice Este es para béisbol amigos Un pantaloncito de béisbol Sí Es de béisbol Miren Ah Un Nike De béisbol amigos El niño jugaba béisbol Bueno Ahí también va a ir ropa buena Otra toalla Toalla Ya llevo dos Otra toallita No huele feo Huele bien a ropita esta Aquí el niño le ganó Y se quitó el short Con todo el calzón puesto Miren Entonces Y acá está un calzoncito Bien dobladito Quiere decir que está limpio Este Pero También está limpio Entonces el niño jugaba a béisbol Ojo Su shortcito Miren que chulo Pero también tiene que ir para allá amigos Ropa buena Todo tiene que ir ahí Ahí está Una camiseta roja También la vamos a llenar Porque hay otras bolsas de ropa Creo Miren Muy bonito pantalón Ni uno para mí Nada para mí Y esta ¿Qué son estas? Ah Para hacer ejercicio Miren el niño así de ejercicio Porque esto es para sudar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena el teléfono así amigos? Oh Mensajes Mensajes Bueno Miren Que ovole Que ovole Que ovole Miren Para la boda Ya saben para quién es este Ya saben para quién ¿No? Esta por una boda Miren Sí Está bien bonito Para una boda Que venga una boda Pues ya tiene saco ¿No? Miren Que bella camisa Amigos Están muy bonitas estas Bueno Miren Ah Miren Esta que bonita También Ya como estoy de flaco Mi gente Yo creo que ya me quedan ¿No creen? Si ahorita que estoy bien flaco Posiblemente ya me quedan estas ¿No? Miren esta otra Ah Qué chulada Esta Pinky No Si me pongo esta Van así que soy mujer Me van así No chucho Este mira como mujer Es una S Pero me la quedo ¿No? Está muy bonita La verdad que me gustó Un montón el color Pero me van así Que sí Que sí Cierto Sí Mejor para allá Ahí está otra Miren Miren Qué bonita está Bueno Ya esta es basurita Basurita Y vamos con otra bolsona ¿Y esta qué? Ah Miren Para jugar pelota Qué bonita la media roja Yo usaba antes Pero todavía casi No me pongo mis medias Pero Qué bonita media roja Listo amigos Vamos con otra Con otra más No te duermas amigos Porque ahí viene otra Esta, esta, esta Esta se ve que si es basura Ahorita me voy a llevar un chascazo Amigos Si es basura No Ay Diosito Creo que sí va a ser basura Si es basura Aquí estoy listo Para ir aventándola para abajo Amigos Vamos a sentarnos Porque tenemos que sentarnos A fuerza Para que ahí Botándola para acá abajo Por si sale basura Pues yo creo que así va a salir Vamos a darle A ver Zapatito Ay se me cayó Mi pinochito Pinocho Ya ves por mentiroso Pinocho Mira la nariz Pinocho Vamos a ponerlo para acá Es que se me cayó Porque yo lo tenía aquí Ahí a pinochito Ahí está pinocho Bueno No creo que va a ser basura Amigos Bueno Ya Creo que no Muy bonito cargar Bueno Esperemos que vengan los pares De estos cross Esperemos los pares De estos cross Creo que este es el carrito El control Y este que es Un osito Un osito Oh miren Si se mueve el osito La foto para allá abajo Que no la vean Miren como se mueve el osito Algo sonó Un león Una banana Muñequitos ahí Uy si viene el par Ya la hicimos Oigan Ya van tres par Ya van tres Y ni el par sale Ya van tres amigos Oh Cuatro Ahora cuatro Y bueno Bueno El camión de basura Que me gana todo No Este es el que Este es el que levanta El contenedor hacia arriba Y avienta Si es cierto Este es el que levanta El contenedor Bueno mi gente Tres zapatos Y ni un par Cuatro pies Y ni un par Dios mío Bueno Otro que baila solo Mira No amigos Ya no Ya no la hice Mi gente Vamos a cambiar de bote Y así Nuestra Cambiamos de bote Porque no podemos perder El otro Parece Están muy bonitos Y viene Vamos a sacar Esta cajota grande No vacío Porque es mucho Por eso no lo vaciado Pero que es esto Espérame 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 Que es esto Que es esto Que es esto Oh Ok Ok Oiga Le compraron al niño Un dinosaurio Ahí se mira Miren Tiene un dinosaurio Miren 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 Tienen que estar En otra bolsa Ya que yo bajé Muchas Voy a bajar Con muñequitos Miren estos muñequitos Estos muñequitos Muy bonitos Nos separamos Y otro control remoto Bueno Controle otro carrito Ah Este es el camión De basura Este es el camión De basura Amigos Bueno Había mucha basura Bueno amigos Vamos acá Allá está otra de juguetes A ver si salen los pares ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de navidad? Bueno Cosas de navidad Esta ya no creo Que la abriamos Esta que se vaya así Ya para allá Hay cosas de navidad Pero Quiero algo Que donde vengan los zapatitos Vamos con esta O con esta Estas dos Estas dos mi gente Estas dos Se ven buenas Y esta es de ropa Primero esta Vamos a ver esta ¿Qué hice? Vamos a ver esta Por acá Veo mucho cachetín Veo Oh Miren Oh bueno Si es del mismo chamaquito Porque miren Acá está la media Es del mismo chamaquito Amigos Esto es de un carrito Si pues ya no A ver A ver A ver Si es el Miren Miren Que chulada Esta miren Fue tercito Muy bonito Va para abajo Espérenme Si es el mismo niño Si es el mismo Miren Wow Que bonito Si pues ya le estoy echando Para allá la misma Pero la media Pues no sé amigos Están muy chiquititas Y no le queda a nadie Casi Miren Otro 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 pantalonzazo Y otro Hombre Ay no Me acuerdo Cuando Anita Estaba chiquito Y en aquella época Yo no tenía señores Ni para un pantalón Miren aquí Como los botan Mi gente Nombre Si amigos Todos pasamos Por donde Todos sufrimos Yo sufrí también Para comprar ropa Aquí Anita Era caro amigos Era caro La verdad Hasta un juguete Era muy difícil Y cuando tenías Un solo trabajo Y todo Miren Que bonito Esto Lo están No hombre Imagínense Mi gente Si hubiera empezado A buscar De hace 10 años Eso parece una máscara Listo Si amigos Pura ropita Bueno Del mismo niño Estoy sacando Todas las camisas Y los chocitos Es que tienen Que separar Todo eso Ya Carcetines Ya no Aquí está Miren el chocito Que bonito Bueno Carcetines No mi gente Entonces Seguimos Con otra bolsa Ok amigos Vamos con la última Vamos con la última Vamos a descargar Te les voy a enseñar Lo que me encontré Me encontré una sala Esta sala Bien Enseñar al final Acuérdeme Por favor Pónme chucho Una sala Que no te voy a olvidar ¿Qué es esto? Ropa cortada Miren Esta es ropa cortada Así le mochó Ahí Hay ropa cortada Aquí amigos Mira que la cortó Para que no se la llevara A nadie Oh no bueno Este pantalón Si está bueno Este pantalón Si está bueno Miren esto Miren Ok Miren la masa Amigos Esta camiseta Es de fútbol Es de fútbol Vamos a ver De qué equipo Se parece De qué equipo Será Esto no No es de equipo Si Oh no No es de un equipo Pero está muy bonita Dinosaurios Amigos Miren cuántos Dinosaurios Que ya tengo ahí ¿Dónde están? Te voy a poner Miren cuántos Dinosaurios Creo que tenía Por ahí Unos cuantos No No está aquí Bueno Tenemos que preparar Los otros Anacélitos Para poner Dinosaurios Otro para Varios Vaya cositas Sí Los anacélitos Blancos Que tengo allá Necesito Un reacomodo Ya saben Que la semana pasada Que me enfermé Que me fui al hospital Miércoles y jueves No hice nada Miércoles y jueves Ahí perdí dos días Amigos Entonces No se abrió bolsas Tampoco Es triste Perder tiempo A veces Es triste Que te enfermes Y perder Pero ni modo Estoy atrasado Ahora Y pues hay que Ponernos al corriente Con un esfuerzo Más grande Voy a echar un esfuerzo Grande mañana De ir a buscar A las 5 de la mañana Y De ahí Este Acomodar aquí Que no tengo acomodado Ni este Necesitamos reacomodar Aquí estos dos Y también Ya este poquito Más o menos Tengo la idea Donde voy a poner Las cosas colgaditas Miren Con todos los relojes Que me he encontrado En bolsas Miren Mucha gente es nueva Poco a poco Le vamos a ir enseñando Todo Voy a reacomodar Porque me encontré Estos plásticos Donde yo pongo Los teléfonos Miren Ahí paro los teléfonos Me encontré Estos plásticos De todos los teléfonos Que me he encontrado Muchos están laqueados Creo que la mayoría Están laqueados Iphone 3 Iphone Iphone 3 Plaza No sé Porque está más chiquito Que aquel Yo usé este chiquitín Me acuerda Hace muchísimos años Tuve el chiquitito Que tal Ves Todo esto sale Amigos Todo esto sale Así que Bueno Vamos a ir acomodando Aquí más o menos La llevo ahí Ahí la llevo Más o menos Nintendo Wits Xbox Y ya no vale mucho 30 dólares Contro y control Les cuesta estos 30, 20 creo Y estos son Los lambritos Que le voy a poner aquí Para colgar los relojes Miren Todo esto lo quiero colgar Los relojes Bueno amigos Última bolsa Y nos vamos Para poder editar Ya que llegué barrido Yo creo que aquí A ver Esta tarjeta de Pokémon No tiene Esta se mira muy bonita Tiene un brillo aquí Hermoso Miren Fíjense Tiene como un sello Pero no tengo la suerte Para Ey He llevado He llevado A calar Varias tarjetas Y no valen nada Amigos No tengo suerte Para las tarjetas Pantaloncito Mi gente Vamos a poner las tarjetas Ahí Un pantalón Rota sucio Amigos Creo que es ropa sucia Sí amigo Es ropa sucia Sí No hay nada Bueno las espinilleras Espero que esté el par Porque no tengo Ahorita no tengo para mí Y esto es bonito Si voy a ir a jugar Con chores Casi no juego en chores Yo porque Pega mucho amigos Pega bastante Pero si está la otra espinillera Ya la hicimos Si llega a estar la otra La ando buscando Pues no está amigos No está la espinillera Mi gente A ver me va a salir otra Estoy segurito Que por ahí me va a salir una A ver aquí Grátis ¿Qué es esto? Bueno No está No está No está No está Está en un sotercito Bueno menos un gorrito Miren el gorrito Qué bonito Bueno De modo amigos Bueno mi gente Espero que te haya gustado el videito Me apoyes ahí A dejar un me gusta Si quieres compartirlo también Te lo voy a agradecer mucho Muchas gracias La aventura la voto después Tengo mucha prisa Tengo que ir a editar Y el tiempo se me está acabando Los zapatos no aparecieron Pero es posible que estén en otra bolsa Ya vamos a dar chance Otras bolsas más Muchos dinosaurios Miren Dinosaurios bastantísimos Mi gente Increíble Dinosaurios Qué bonitos Miren Pues bueno mi gente Las pelotas amigos Vean las pelototas Que están allá arriba Miren Una Dos Tres Cuatro Me falta poner más Allá están por ahí Guardadas seis más Que voy a poner Allá está otra Miren Se acuerdan de los trofeos Qué bonitos trofeos Bueno amigos Pues vámonos mi gente Vamos allá Listo amigos Me voy rápido a editar Bueno Ya edité verdad Porque si ya no estás viendo el video Es que ya editamos Bueno amigos Espero te haya gustado el video Muchas gracias por haberte quedado hasta el final Vámonos Cuídense mucho Buenas noches a todos Ay 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 Vamos a comer algo A cenar algo Y A echarnos un descansito Un bañito Y a dormir Así que Bueno Bueno son las cinco la tarde Pero hay que irnos preparando Para acostarnos muy temprano Bueno vámonos mi gente Cuídense mucho Adiós